Este 2020 puede ser el año del arranque del coche eléctrico. Van a tener una gran oportunidad de crecimiento en 2020. Parece que como si la industria se hubiera puesto de acuerdo con el 2020. La razón, una nueva regulación europea sobre emisiones. Para que las marcas puedan cumplir, se tendrían que triplicar la venta de vehículos eléctricos. En noviembre solo se vendieron 955 eléctricos en España, de un total de 93.158 matriculaciones. En lo que va de año se han despachado 11.148 eléctricos. 0,1% más o menos de las matriculaciones y en otros países de referencia están por encima de un 4%. Esa nueva normativa europea obligará a que la media de todos los vehículos matriculados no supere los 95 gramos de CO2 por kilómetro. Si no, habrá fuertes sanciones económicas. Ahora en España estamos lejos de ese objetivo 122 gramos, por lo que las marcas necesitarán potenciar los eléctricos. El gobierno apuesta por ayudarles. Hay una apuesta muy clara por parte del gobierno de acompañamiento a la industria en este sector. Yo creo que la industria está cambiando muy rápidamente. Ese cambio de la industria se empieza a notar. El próximo año se presentarán unos 20 modelos eléctricos 100% y según hemos comprobado de media tendrán una autonomía de 300 kilómetros, con precios que van desde los 22.000 euros hasta los 38.000 euros. Es que todas las marcas están apostando mucho por los vehículos cero emisiones. Entonces nos conducirá, según algunos estudios, a que haya 500 modelos para elegir en 2025. Pero los usuarios y vendedores creen que además de la normativa europea se necesitan multiplicar por 40 los puntos de recarga, reducir precios y mejorar las ayudas. Que no tengamos IVA o un IVA reducido del 4% y nos dejamos de papeleo porque la verdad que el papeleo es grandísimo. El próximo año, si hay gobierno, está previsto un nuevo plan MOVES con 200 millones de euros y que no obligará a chatarrar un coche como si hacía este año.